Sean todos bienvenidos a nuestro canal Barbie tiene su película y ya fue publicado su trailer Si, su trailer Su trailer fue publicado hace pocos días en Youtube Para que ustedes y yo, todos nosotros, lo veamos Lo veamos Esta película es hecha por parte de la gente de la Warner Bros Pictures En asociación con Mattel Ya que esta película es un live action Un live action que tiene tintes de comedia En la cual se va a retratar la vida de uno de los juguetes más icónicos De esta casa de juguetes de Mattel Es decir, les estoy hablando de Barbie Si, de Barbie Esta película va a tener en el rol de la dirección A la directora Greta Gerwig Y va a tener en el rol del guión A la propia Greta Gerwig Junto con el guionista Noah Baumach Por otra parte, esta película va a ser una película en el cual Como les acabo de comentar Es un live action Es una propuesta cinematográfica particular por eso Porque cuando se anunció la existencia de este proyecto Muchas personas esperaban que fuese una animación Pero no La gente de la Warner Bros Pictures Junto con Mattel Decidieron irse por la puerta grande Y decidieron que esta película Esta producción cinematográfica Va a ser un live action Y un live action En el cual van a tener en el rol protagónico A los actores A los actores Margot Robbie Y a Ryan Gosling Vaya, vaya, vaya Esto es una propuesta Vaya, que viene con todo Por otra parte Cuando se estrenó este trailer Este... Vino acompañado por una mini campaña de marketing Bastante particular Porque en esta campaña Se puso en circulación una plantilla En la cual tenía el logo de Barbie Y en la cual las personas podían insertar en ella Este... La foto de perfil de las personas En las redes sociales Por supuesto Esto se hizo tendencia en todas las redes sociales Ya que las personas insertaban su foto de perfil Junto con el logo de Barbie Algo muy simple Algo muy sencillo Pero las personas les gustó muchísimo Esto cuando yo lo vi Me llamó mucho la atención Ok En cuanto al trailer se refiere Que podemos ver en él Yo vi el trailer Y cuando lo vi Observé lo siguiente En un primer término Se nos muestra el mundo de Barbie Se nos muestra como es el mundo de Barbie Un mundo muy happy Un mundo muy feliz Se nos muestra una escena de una playa En la cual absolutamente todo es rosado Lo único que no es rosado prácticamente Es el cielo y el agua Y se nos muestra a un grupo de personajes Masculinos y femeninos De distintas etnias y razas Pero los distingue algo particular Que todos los personajes femeninos son Barbie Y todos los personajes masculinos son Ken Y cuando se da la interacción entre estos personajes Se derivan en un conjunto de situaciones chistosas Un chistosas y cómicas Que creo que va a marcar esta película Porque esta película como les comenté Además de ser un live action Va a estar marcado por la comedia Pero las acciones se centran en una Barbie Y un Ken en particular Este Barbie y este Ken Son los personajes que son interpretados por Margot Robbie Y por Ryan Gosling ¿Qué sucede? Nosotros notamos que hay cierta atracción amorosa en ellos Existe cierta tensión sexual en ellos Y a partir de allí nos damos cuenta que existe el amor En estos personajes Luego las acciones se trasladan a una carretera En la cual ellos están saliendo de su pueblo Y luego nos damos cuenta que también hay escenas En el mundo real En nuestro mundo Y bueno, todo acompañado de un tinte de comedia ¿Qué sucede? Me doy cuenta que esta película En base a este trailer Que está ya disponible Va a tener un humor bastante ligero Bastante todo público Y es un humor que va a ser bastante potable Por decirlo de alguna manera Por supuesto Esto va a ser lo que va a marcar A este personaje A esta versión live action de Barbie ¿Qué sucede? Esta película se va a tener fecha de estreno De hecho en el trailer se indica La fecha de estreno de esta película Va a ser julio de este año Julio de este año 2023 Así que ya lo saben Barbie será Una de las grandes propuestas Cinematográficas De la gente de la Warner Bros. Pictures Junto con Mattel En este verano En este verano En este verano de este año 2023 Y tú Cuéntame Tú ya sabías de la existencia De esta película Tú planeas ver esta película Déjamelo abajo En los comentarios Déjame tus impresiones Sobre este proyecto Y sobre este trailer Mira que te estaré leyendo Abajo En la descripción del video Podrás conseguir mis redes sociales Agrégame Para que hablemos Sobre este Y cualquier otra película Que se vaya a estrenar En este año 2023 Si te gustó este video review Sobre el trailer de Barbie Dale like Si te gustó este video Compártelo Sabes que me ayudarías muchísimo Para que este canal Siga creciendo Y siga informándote Sobre todo lo relacionado Con el mundo del cine Te comento Que yo soy Sergio Y este es mi canal Sergio de noche Te invito cordialmente A que te suscribas Después que te suscribas Dale la campanita Porque si le das la campanita Recibirás notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video Y por último Nunca lo olviden El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos De esta realidad Que es tanto no agobiado Y definitivamente El cine es para pasarla muy bien Ya sabemos Que existe la película de Barbie Se va a estrenar en julio De este año De este año 2023 Y verla o no verla Es una película Que va a ser un éxito O es una propuesta arriesgada Por parte de la gente De la Warner Bros Pictures Eso lo determinaremos nosotros Con nuestra asistencia A las salas de cine Vamos al cine Ya sea solos O acompañados Porque sabemos Que en el cine La vamos a pasar Muy bien Y verla A la gente